Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de el murciélago como animal de poder, como animal totem a través de Subindrun, que me parece que es un animal del cual es muy interesante de que hablemos porque es un totem iniciático. Así que bueno, vamos al vídeo. El murciélago por lo general en todas las culturas va a estar asociado de la misma forma a lo que es lo que es la muerte chamánica, es decir, la iniciación, es la muerte simbólica ritual, que incluso, bueno, viendo algunas de las culturas en realidad más que simbólica, era bastante marcada. En las culturas antiguas podemos ver distintos ritos que se practicaban con los iniciados que eran poderosamente fuertes en cuanto a que por ahí, digamos, algunos de los ritos era dejarlos colgados dentro de una cueva y que pasaran el día entero. En otros casos por ahí lo vemos a través de lo que era, digamos, el enterramiento en vida y lo dejaban un día, de un día para el otro. Dentro de lo que es la cultura mexicana, digamos, mexica, vamos a ver de que el rito en realidad duraba un montón de días. Entonces, fíjense en cómo lo que podemos ver en el común denominador es que justamente era una muerte ritual. ¿Y qué es lo que representa la muerte ritual? Por una parte es el enfrentar a tus propios miedos, es decir, el sumergir a la persona en una condición vulnerable que hasta por momentos es un poco dolorosa dentro de lo que es la oscuridad, que la oscuridad nos da esta sensación, digamos, nos atrae más los miedos porque perdemos parte de nuestros sentidos, era justamente el buscar que la persona enfrentara y afrontara a, justamente, a sus miedos. Por eso es que dentro del Bindrum vamos a ver que tiene una runa como Tibats. Por otra parte, se los considera un tótem iniciático porque justamente los iniciados que iban a trabajar dentro de lo que es el chamanismo, dentro del mundo del misticismo, era justamente desapegarse con su vida anterior. Es decir, dejar atrás todos los aspectos, los pensamientos, esos, digamos, pensamientos y esa conciencia que alguna vez fue pilar para sostenerte ante la vida, había que dejarla atrás, dejarla en el pasado para comenzar una nueva vida como iniciado a través de este camino que es el camino de la magia. Entonces, por eso es que se recomienda trabajar, si uno tiene que elegir con qué animal de poder va a comenzar a trabajar, este sería el iniciador dentro de las tradiciones mágicas, dentro de las tradiciones chamánicas. Es interesante, también, por supuesto, aparece en determinados momentos donde el practicante lleva un tiempo de trayectoria, pero necesita soltar viejos pilares dentro de la magia y para dar un paso hacia un nuevo yo, es decir, hacia un nuevo crecimiento dentro de la magia, subir un escalón en su crecimiento evolutivo y mágico. Dados a todos estos ritos que estábamos comentando, otra de las runas que tiene, que es una runa del Futhor, que es E.R., va a ser referencia a justamente a esa tierra de muertos. ¿Por qué? Porque estamos entregando una parte de nosotros y la entrega de lo que se deja atrás no es un desapego, como diríamos, con bronca o con odio, sino es un desapego de agradecimiento a la vida que te trajo hasta este momento y a este lugar y que te permitió hacer este paso, dar este paso de evolución para tu ser. Por supuesto, también encontramos la luna, la runa Elats, justamente haciendo referencia a ese, digamos, a esa nueva bruja, a ese nuevo mago, a ese nuevo ser que viene con todo ese crecimiento y esa expansión de conciencia y esas herramientas que van a ser brindadas a su tribu, a su gente. Y si lo vemos actualmente, es interesante porque una de las prácticas que se suele recomendar es, digamos, el pasar una noche entera al aire libre, digamos, el aislarse, por supuesto, y poder hacer una práctica de, digamos, como quien diría, dormir a la interperie para justamente trabajar, no de la misma forma que lo hicieron las tradiciones antiguas, que eran un poco más dolorosas, pero sí poder experimentar en el yo, por un lado la oscuridad y por otro lado la adversidad y la vulnerabilidad de estar, digamos, durmiendo a la interperie solo quizás con una bolsa de dormir. Otra de las prácticas que suele ser muy habituales y que se recomienda hacer son meditaciones con este tótem, grabar el Vindrun y trabajar con este tótem en meditación a oscuras, digamos, en un lugar completamente oscuro y en el silencio de la noche porque justamente de esa forma vamos a poder sumergirnos en el vacío y en ese vacío fíjense que la cueva tiene la connotación de un útero, es decir, es volver a ese vacío primordial para encontrar los mensajes que este tótem te quiere dar y ver qué es lo que viene en ese momento del vacío. A veces vienen temores, a veces vienen visiones, pero siempre vamos a lograr, digamos, con la práctica, vamos a lograr de que esos miedos, empezar a ser uno justamente con la oscuridad y empezar a dejar paso, a justamente dejar de un lado lo que son los miedos, lo que son las preocupaciones y empezar a entrar en ese vacío. Y cuando entramos en ese vacío y empezamos a comulgar con ese vacío empiezan a llegar los mensajes que este tótem te quiere transmitir para poder dar un crecimiento espiritual. Así que bueno, fíjate qué interesante que es este tótem y más si te lo cruzas en tu vida, cruzarte en tu vida con un murciélago, que te lo cruzas un murciélago en la noche es interesante porque te está hablando por una parte de cambios, pero cambios de carácter iniciático y cosas que tenemos que dejar atrás patrones de nosotros, que tenemos que dejar atrás para poder dar paso al cambio. Y de hecho, si te lo cruzas, yo te recomiendo de que trates de trabajar con este tótem para que te envíe los mensajes adecuados. Y muchos de esos mensajes vienen a través del mundo de los sueños cuando estamos durmiendo, entonces es interesante también prestarles atención y lo que soñamos también anotarlo para poder tener mayor información y poder trabajarlo con lo que nos va pasando en el día a día y lo que nos está tocando vivir. Así que bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este animal que tenía para compartirles y decirles de que no se olviden de suscribirse a este canal, darle a la campanita y nos vemos por supuesto en una próxima entrega. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video y no me voy sin antes decirte de que si te interesa aprender al respecto del mundo de las runas, abajo en la descripción te voy a dejar todos los libros que tenés disponibles, tanto en Smash World como en Amazon, para que puedas aprender sobre el mundo de las runas. Decirte que claro, tenés la página web donde tenés todas nuestras guías gratuitas. No te olvides de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.